¡Caso cerrado! Bueno amigos, hemos regresado para recibir al próximo caso del día de hoy. Lo cual haremos con él la cita del científico y político estadounidense Benjamin Franklin. Dice, si haces lo que no debes, deberás sufrir lo que no mereces. Que pasen los litigantes. Muchas veces tomar la justicia por sus propias manos trae consecuencias mucho mayores que cometer el delito. El escarmiento público es una manera de hacer justicia y al que no le guste, que no cometa el delito. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Brian, tú eres el demandante del caso. Me dice, por favor, quién es Eli, por qué la demandas y qué pides para resolver esta situación. Bueno, doctora, yo estoy demandando a esta señora porque gracias a ella desde este momento mi vida no ha sido igual, doctora. Yo la estoy demandando a ella por daños y perjuicios, por mi psicología, por mi persona, por todo lo que ha pasado conmigo. Porque gracias a que ella quiso tomar la justicia por sus manos, ella ha desgraciado mi vida, doctora. Yo le exijo a ella la suma de 30 mil dólares para yo poder cubrir todos los gastos que a consecuencia de lo que ella me hizo a mí, ahora tengo conmigo. Ok, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ok, doctora. Yo soy de nacionalidad hondureña, yo vengo de Honduras y yo soy gay. En Honduras yo pasé algo muy trágico, mataron a mi pareja enfrente mío y yo tuve que salir huyendo porque alcancé a huir de ese momento. A él lo mataron enfrente mío y yo huí. ¿Pero lo mataron por un robo o por...? No, doctora, por el simple hecho de ser gay. De ser gay. En Honduras la discriminación está muy mal, doctora. A la comunidad gay nos están atacando mucho, matan a las personas gays y todo. Entonces a mi pareja lo mataron allá y yo decidí huyendo a buscar acá asilo político, a Estados Unidos, porque yo sé que aquí en Estados Unidos ayudan a las personas y este es un país que ayuda mucho a las personas inmigrantes como yo, doctora. Y viene a morder la mano del país que le da de comer. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Yo le explico. Yo crucé este país indocumentado, sin ningún tipo de documento para poder ingresar al país. Y por ende yo estuve detenido en una detención de migración por ocho meses y medio, doctora. Para poder salir me dieron una fianza de 10 mil dólares. Yo no tenía a nadie en este país, yo no tengo a nadie, yo soy solo. Me vine huyendo y buscando un mejor futuro y una seguridad para mí por mi condición sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo salgo de la cárcel y yo no tengo a nadie en este país. Yo salgo de la cárcel y yo me veo en una situación que no tengo a nadie, no tengo ayuda, no tengo familiares, no tengo amigos ni todo, doctora. Yo llego a la ciudad de Miami y desde que yo llego, empiezo a buscar trabajo, a tocar puertas. Llegó un momento que yo no tenía dónde dormir ni qué comer, doctora. Entonces, yo pedía en la calle, decía, me puedes ayudar, yo vengo llegando, la gente me ignoraba. No me ayudaban, yo tenía hambre, doctora. Entonces, yo estoy aquí porque yo sé que cometí un delito, yo sé que no estuvo bien lo que hice, estoy muy arrepentido y gracias a que ella quiso tomar... Yo no le hice nada, doctora. Ella quiso tomar la justicia entre sus manos, yo estoy pagando muy caro por eso, doctora. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue la justicia que ella tomó en sus manos? Doctora, yo tenía mucha hambre. Yo tenía aproximadamente dos días sin comer nada en la calle, pidiendo y buscando y se me cerraron las puertas. Yo soy ajeno, yo desconozco este país, yo vengo llegando. Entonces, si usted me pregunta, dos años atrás en mi país, yo jamás hubiera hecho lo que hice. Yo me robé un plato de comida, doctora. Yo cometí un delito, me robé un plato de comida, pero yo lo hice porque tenía hambre. ¿Un plato de comida? Yo lo hice porque tenía hambre. Ellos estaban en un restaurante, afuera había una exhibición con los platos de comida y yo se me hizo fácil poder agarrar el plato de comida porque yo tenía hambre. Yo tenía dos días... O sea, ¿agarraste el plato de la exhibición? Sí, doctora. Yo agarré el plato de la exhibición de comida, pero yo tenía mucha hambre. Tenía dos días buscando trabajo, nadie me ayudaba, yo pedía, todo el mundo me ignoraba. Yo estoy ajeno a las leyes de este país. Ya, yo entiendo. Entonces, te llevaste el plato de la exhibición en el restaurante. Yo me llevé el plato, lo agarré y lo tomé. Cuando yo estoy tomando el plato, doctora, esta mujer que está aquí sale con un perro, doctora. Yo no hice nada, doctora. Grande, un perro. El perro empezó a ladrarme y ella me estaba echando el perro. Se formó un alboroto afuera del restaurante porque yo había tomado el plato de comida. Ella empezó a atacarme y me dijo, ladrón, ladrón, quítate la ropa, quítate la ropa, doctora. Ella me obligó, doctora, ella me obligó a quitarme la ropa. ¿Pero cómo que te obligó a quitarme la ropa? Ella me obligó, doctora. Cállate un momento, por favor, cállate un instante. Es que yo no veo la conexión entre un plato de comida y quítate la ropa. Le explico, doctora. Ella me obligó a mí a hacerlo porque ella tomó la justicia por sus manos y dijo que quería que yo pasara vergüenza por haber agarrado el plato de comida. Pero tuvieron una conversación ustedes. No. O sea, mira lo que yo te estoy preguntando. Tú estás allí, estás hambriento, ves el plato de exhibición, lo tomas, ella se percata, sale con el perro y de entrada te dice, quítate la ropa. No, ella me tira el perro y me dice, ladrón, deja la comida, deja la comida. Ok, ¿y qué tú hiciste con el plato de comida? En ese momento yo me asusté porque vi al perro ladrando enfrente de mí y ella formó un alboroto que todas las personas que estaban fuera del restaurante se aventaron contra mí diciendo que yo era un ladrón, que yo era un ladrón y ella los estaba incitando, doctora, a que ellos me atacaran a mí. Ok, y tú no podías haberle dicho, tengo hambre, lo siento mucho, tengo hambre, me muero de hambre. Yo le dije que tenía hambre, que lo único que yo estaba haciendo, que agarraba el plato de comida, que yo lo hacía por hambre y ella no. Ella se aferró y se aferró con su perro y me tiraba el perro y ella me gritaba y me decía, quítate la ropa, tienes que pasar vergüenza, quítate la ropa, tienes que pasar una vergüenza porque eres un ladrón. Entonces yo me sentí nervioso, yo me sentí con mucho miedo, doctora, porque a mí se me refleja todo lo que yo viví en Honduras. A mí se me refleja todo. Yo me trasladé hasta ese momento con un miedo porque pensé que me iba a hacer daño, su perro me estaba ladrando. ¿Qué hiciste? Pues yo de los nervios no me quedó otra opción, doctora, que yo me quité la ropa. Voluntariamente quitaste la ropa. Yo tenía mucho miedo, doctora, el perro me estaba ladrando, yo me quité la ropa. Con más razón no me la quito. Sí, pero yo tenía mucho miedo. Yo me sentía que me estaban atacando demasiado. Entonces yo dije, me va a tirar el perro, el perro me va a morder. Le voy a obedecer para que ya no me tire el perro. Entonces yo me quito la ropa, doctora, y cuando yo ya me vi demasiado acorralado, yo me eché a correr, doctora. Ok. Yo salí corriendo. Ok. Salí corriendo desnudo, tapándome lo poco que podía y yo no sé cómo pude. Y ella venía atrás de mí con el perro y yo estaba corriendo. Ok. Yo le entregué un video a la producción de lo que pasó cuando yo me sentí atacado por esa persona. Porque había gente allí filmando. Porque había gente. Ok, veamos, señor director. Bueno, no me hayan hecho, discúlpame, yo no lo quería hacer, perdóname. No quería, discúlpame, no me hayan hecho. ¿Cómo estás? Ok. ¿Qué pasa cuando sales corriendo desnudo? Doctora, cuando yo salgo corriendo desnudo, pasa que cuando yo voy corriendo, me encuentro a un señor que venía con una niña pequeña, doctora. Yo tropiezo con él y al tropezar con él, yo caigo al piso. De repente yo empiezo a sentir que me están golpeando, doctora. El hombre me gritaba que yo era un exhibicionista, que si no miraba que él traía a su niña, él me empieza a golpear, doctora. Yo quedé inconsciente. Cuando yo me desperté, yo ya estaba en el hospital. Yo estuve 11 días en el hospital, doctora, a causa de la golpiza que me dieron, gracias a esta señora. Yo no le hice nada. Estuve 11 días internos en el hospital. ¿Qué tienes ahí en la mano? Aquí tengo yo conmigo, doctora. Aparte de que estuve 11 días en el hospital, aquí tengo, me levantaron cargos el señor por exhibicionismo, porque él traía a una niña y no basta con eso. Ahora yo tengo una orden de deportación nueva para regresar a mi país. Yo sufrí mucho estos ocho meses, doctora, en la cárcel. Yo no quiero regresar a eso, ni quiero regresar a mi país. Tengo mucho miedo, doctora. Ok, ya. Pregue tu podio. Gracias. Y una cuenta de 22 mil dólares del hospital. Y entonces, imagínate, ahora tiene cargos de exposición indecente y conducta desordenada. Y la carta de deportación con fecha ya para que te retires de aquí. O sea que tú nunca ni aplicaste para el asilo político. Sí, doctora. Yo gané mi caso los ocho meses que yo estuve detenido. En vista de que yo no tenía para pagar la fianza, tuve que estar detenido peleando mi caso con inmigración. Entonces, yo fui a la corte final y ellos me dieron una orden de deportación, pero me dieron una orden de deportación cancelada. O sea, ellos cancelaron mi orden de deportación para que yo pudiera estar legal en el país. Yo tengo una orden de deportación, pero está cancelada y me permitieron tener un estatus legal en este país. Y con respecto a lo que pasó, gracias a ella, ahora yo tengo una nueva corte de inmigración que me está exigiendo que salga en menos de dos meses del país para regresarme a Honduras, doctora. Está bien que se vaya a delinquir ahí a su pueblo. ¿Cómo respondes, Eli? Buenas tardes, doctora. Mire, primero que nada, yo no creo que le deba pagar a él nada. Él obtuvo lo que se merece por lo que hizo. Yo sé que hice mal. No, y aparte yo le pido una orden de deportación porque él no ha dejado de acosarme desde ese día. Brian, Brian, déjame escucharla. Él no me ha dejado de acosar desde ese día. Yo vivo asustada porque él todo el tiempo está ahí. Entonces, yo quiero que se les de mí. ¿Está ahí, dónde? En el restaurante siempre salgo. Yo no sé cómo consiguió la dirección de mi casa. En todos lados lo ando viendo. Pero tú eres la dueña de este restaurante. Mire, le voy a platicar lo que pasó. Yo venía caminando con mi perro porque yo cuando era joven, un tipo me asaltó con la pistola en la cabeza. Desde ahí yo quedé con un trauma, con un miedo y por eso tengo el perro. Y el perro está entrenado para defenderme para cualquier situación de peligro que yo tenga. Yo venía llegando al restaurante porque ese restaurante es el restaurante de mi papá. Entonces, yo voy llegando y lo que veo, ¿qué veo? Este tipo robándose la comida. Yo tenía hambre, lo hice únicamente porque yo tenía hambre. La comida de exhibición. Es que no es la comida, doctora, es la acción. No, no, pero yo te estaba preguntando. Él se estaba llevando la comida de exhibición. Sí, estaba la comida ahí, él se la robó. Él, eso es lo que hizo. Entonces, cuando yo veo esto, yo me altero porque me asusta. Dije, un ladrón. Entonces, mi perro le empieza a ladrar, se empieza a armar el escándalo. Ok, pero tu perro, nadie te estaba atacando a ti. Claro que no, pero la gente se empezó a juntar y entonces empezaron a ver ese escándalo. Yo me empecé a poner nerviosa. Pero tú me estabas tirando el perro. Pero tú cállate, Brian. ¿Tú por qué te ponías nerviosa? Porque él estaba robando mi restaurante, doctora. Él estaba robando mi... Ya lo había hecho, tú lo viste. Yo lo vi, porque en el preciso momento que yo estaba llegando, él se está robando. Y en el momento que él está robando y tú lo agarras, ¿por qué no agarraste el plato de comida y dijiste que el tipo se largara? Porque se lo robó, doctora. Nada justifica un robo. Para eso viene la gente de este país. Luego por eso nos ponen en mal a los latinos porque piensan que a eso venimos a robar. Hay muchas maneras de salir adelante, doctora. ¿No puede trabajar? Hay mucha gente que limpia parabrisas, vende chocolates, hace lo que sea para salir adelante, doctora. Yo busqué trabajo, yo busqué opciones. De hecho, buscaba hasta en la basura para poder comer. Señores, les voy a decir por qué nos malogramos. Porque esta es nuestra opinión de nosotros mismos. Aparentemente esta señorita nunca ha pasado hambre en su vida y no sabe lo que es pasar hambre y no tener a quien acudir para un plato de comida y no saber que quizás pueda ir a un shelter o a un... Eso es lo malo, la falta de compasión que tenemos en un país que es de inmigrantes, ¿eh? Porque si aquí alguien tiene que poblar a Estados Unidos y América serían a los indios americanos, los Cherokees, los Sue... Pero nosotros, todos los demás somos inmigrantes. Se nos olvida. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos, doctora. Él se lo merecía, doctora. Sí le echaba el perro, pero para que él le entendiera. Él le entendiera. Se merecía el escarmiento, doctora. Gracias a eso jamás va a volver a robar. Está equivocada. Si tiene hambre de nuevo y no tiene de dónde comer, va a robar. Doctora, así empiezan, robándose un chicle. ¿Después qué? ¿A saltar un vaso? Perfecto. Ok, esa es tu opinión. ¿Tu nombre? Steven. Steven. ¿Tú estás aquí apoyando al demandante? Sí, doctora. Yo estaba ahí cuando el muchacho tomó el plato. Ok. ¿Y qué viste? Y esa señora le aventó el perro. Señora, ella le dijo, mira, si no te quitas la ropa, te echo el perro, porque si no, te va a comer el perro. O sea, que ya lo estaba amenazando con el perro. Sí, ya lo estaba amenazando con el perro. Y eso fue lo que causó que él se quitara la ropa. Sí, exactamente, doctora. Sí, exactamente, doctora. Oh, muy interesante. Doctora, de hecho, en ese momento, el señor se ofreció a pagarle el plato de comida que yo había tomado. Él le dijo que él iba a pagar el plato de comida para que no me hicieran nada. Pero es que no es el dinero. ¿Y por qué no aceptaste el dinero? Porque no es el dinero, es el esfuerzo. Ah, no. Esa señora es una excrimierta, doctora. Ay, ya lo veo. Tú tienes... Ah, ya me doy cuenta, tú tienes complejo de policía. Ya me doy cuenta que tú lo que tienes es alma de policía. Doctora, para que no siga robando. Y además tienes un perro asesino contigo que no me parece nada bien. Se supone que te protege a ti, que no lo uses para amenazar a los demás. Pasemos al testigo. ¿Algo más? Sí, señora, yo le ofrecí a esa señora pagarle el plato, que lo dejara ahí y le dije, señora, por favor, déjelo ir. Esa señora completamente se cerró de la mente. Es una extremista, esa señora es una extremista. Ok, perfecto. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora Polo. Yo me llamo Claudia. Claudia, estás aquí apoyando a la demandada. Correcto. Bueno, ¿cuál es tu testimonio? Bueno, doctora, yo trabajo en el restaurante y mire, estoy cansada, pero cansada de que nos estén robando. Ok. Al muchacho, sí, lo vi en la mañana. Él me pidió un plato de comida, le dije, ¿sabes qué? Ahorita estamos abriendo, no te puedo ayudar ahorita, regresan a dos, tres horas, quizás en la noche, y te doy un plato de comida. Ella me dijo que no estaba segura, doctora. Ella me dijo que iba a ver si podía hacerlo. El muchacho llega y se coge el plato. Yo estoy completamente de acuerdo lo que está pasando el señor. Mire, doctora, yo también soy gay, yo también soy inmigrante. Yo vine a este país para salir adelante, para ganarme la vida. Robando, ¿eso no es vida, doctora? No, es un ladrón. Doctora, él no es un ladrón, yo no soy un ladrón, yo lo hice por hambre. Gente como él es que nos da el mal nombre a los latinos, doctora. Si le hubieras dado el plato de comida, quizás no hubiera pasado esto. Exactamente, y le dije, regresa. Yo creo que es importante que si alguien te pide un plato de comida, uno debe de tener la compasión en ese momento de decir, déjame buscarte algo. ¿Ok? Él no te estaba pidiendo dinero, él no te estaba pidiendo, él te estaba pidiendo comida. De hecho, me ha ofrecido, doctora. Quizás tú debiste haber evitado este robo si le buscas un pedazo de pan, que en los restaurantes noca. Por eso mismo le dije que regresara, le dije que regresara. Muy tarde, el hambre lo traicionó también. Él se tiene que ir de este país. Gente como él es el que nos da el mal nombre a los latinos. Doctor Leal. Buenas tardes. Interesante situación. Ahora, yo no estoy clara que si a él le dieron el asilo político, no se lo dieron. Bueno, y si se lo dieron, o sea... Le dieron una especie de asilo político. Una especie. Cuando él llega, él le hace una entrevista de temor creíble. Determinaron que era candidato para asilo. Por este motivo le dan la fianza, él puede salir, y ganó el derecho de presentar su asilo con la Corte de Inmigración. Ok. Aparentemente, en aquel momento, cuando él presenta el asilo, la ley requiere que se presente antes del año de haber llegado. Él presenta tarde por falta de recursos, por falta de asesoría correcta, y le dan lo que se llama un paro de la deportación porque él pudo demostrar una probabilidad de sufrir persecución en Honduras. Y, por lo tanto, está legal en el país, con un permiso de trabajo, con este paro de la deportación. Ahora, al haber sido convicto por lo que considera Inmigración, que es un delito contra la moral, porque fue exhibicionismo en la presencia de una menor de edad, le han vuelto a iniciar el proceso porque él técnicamente tiene la Carta de Deportación con un paro. Ahora Inmigración le quiere quitar el paro por el delito contra la moral, por el presunto delito contra la moral. Pero yo no lo quise hacer. ¿Y qué no defendió a él en el caso este del robo? Porque, doctor, esto es una trágico media. Así es, doctora. Yo... O sea, esto es una trágico media. Este hombre realmente, primero, se desnudó porque se vio forzado a desnudarse. Ella tenía un perro que lo estaba atacando y él... Él no es culpable. Lo que pasa es que Inmigración no sabe las circunstancias de la condena, y nada más que ven un caso de exhibicionismo en la presencia de una menor de edad, sin saber las circunstancias de lo que pasó aquí. Hay que aclarar el tema con la Corte Penal... ¡Claro! ...para que entonces Inmigración retire la acción de querer deportar a este señor. Decisión del caso. El testimonio de este muchacho es crítico para mí. Porque él es una persona que simplemente estaba allí, no los conoce a ustedes, observó claramente lo que pasó. Y yo no entendía por qué este se había quitado la ropa. Yo dije, no, se ofuscó el pobre, los nervios, lo traicionó. Pero no fue por eso que se quitó la ropa. Se quitó la ropa porque ella tiene un perro entrenado para atacar. Y ella utilizó ese perro erróneamente para forzarlo a él, a que cumpliera con el castigo que ella le impuso como jueza, jurado, fiscal y condenadora de todo. Totalmente de acuerdo. Es como yo interpreto los hechos, en base a lo que escuché aquí. Por ende, te concedo la demanda en su totalidad. 30.000 dólares en 30 días. He dicho, caso cerrado. Sea Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Y gracias por acompañarnos. Gracias. Yo no había tomado el plato de comida. Ella empezó a atacarme y me dijo, ladrón, ladrón, quítate la ropa, quítate la ropa, doctora. Ella me obligó, doctora. Yo hice lo que tenía que hacer. Ella me obligó a quitar.